Vamos a preparar el chucrut con salchichas, se llama la receta de este día y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aceite de oliva, sal, pimienta negra, salchichas de ternera, repollo, cebolla, zanahoria, vinagre blanco, hojas de laurel y pan de hot dog con ajonjolí bimbo. Como siempre vamos a utilizar hoy este día productos bimbo y vamos a preparar una receta deliciosa. Bueno, voy a poner un poquito de aceite de oliva acá en mi sartén, vamos a ponerlo por acá y vamos a empezar a sofreír la cebolla zanjuliana y la zanahoria. Ok, vamos a sazonarlo con sal y pimienta negra, se me olvidó mi molino de pimienta así que estoy utilizando pimienta ya molida, pero no importa, el resultado siempre va a ser bueno. Sal al gusto, vamos a tomar una cuchara y vamos a darle más o menos un minuto a que los jugos naturales tanto de la cebolla como de la zanahoria empiecen a brotar. Acá se siente el aroma. Pues el chucrut es el mismo sauerkraut, en español se llama chucrut, esto es un chucrut ligero, no voy a creer que es el chucrut original. Para hacer el chucrut original toma meses porque se pone el repollo en un tazón con bastante sal revuelto en un colador y se le pone presión y se se mete en la refrigeradora y se va sacándole el agua que va brotando día a día y ahí se va fermentando en la sal el repollo. Así que eso toma un montón de tiempo. Esto es un chucrut o sauerkraut ligero. Vamos a agregar ahora nuestra col o repollo. col le dicen en varios lados, inclusive en Guatemala le dicen así. Vamos a mezclar los ingredientes, vamos a añadirle otro poco de sal por cuestiones de lo que hemos agregado ahorita y vamos a ponerle vinagre blanco. Acá vamos a ponerle las hojas de laurel y vamos a taparlo por un par de minutos a que caliente y empiece a sudar el repollo. Ok, mientras tanto tenemos nuestras salchichas acá. Las salchichas crudas no existen, las salchichas siempre están cocinadas. Vamos a agregárselas al final. Antes de continuar déjenme recordarles que en nuestra página de Facebook 21 a la carta, ahí tenemos buenas noticias para ustedes. Estamos en el mes de la amistad y el amor y junto con Floristería Tamira y su programa 21 a la carta, en esta semana estaremos regalando tres arreglos florales. Así que esté pendiente de nuestra página porque la rifa va a ser el día viernes 15. Ahí en nuestra página va a aparecer cuál va a ser la dinámica. Acuérdense también que estamos regalando las cinco cenas dobles gracias a Asia Grill. La rifa va a ser el 22 de febrero. Así que aproveche, esté pendiente, mándenos comentarios ahí en nuestra página. También les recuerdo que ya tenemos Twitter. Conviértase en uno de nuestros seguidores. Nuestro Twitter es arroba 21 carta. Y por supuesto, siempre pueden mantener correspondencia con nosotros a la antigua, como digo yo, a través de correos electrónicos. Nuestro correo es 21 a la carta arroba gmail.com. Bueno, estoy aquí revolviendo todo esto. Vamos a dejarlo unos momentos más antes de agregar nuestras salchichas. Bueno, amigos, ya pasaron un par de minutos. Vamos a agregar nuestras salchichas de ternera. Estoy utilizando yo para darle un verdadero toque alemán, pero puede ser cualquier tipo de salchicha. Ok, vamos a mezclar esto bien. Vamos a taparlo nuevamente. Vamos a poner un chorritín de aceite aquí en mi otra sartén. Vamos a tomar nuestro pan de hot dog bimbo con ajonjolí. Voy a abrirlos acá y voy a ponerlos a que se me doren un poquito y que estén calientitos y ricos para acompañar mi chucrut con salchichas. No se comería unos ricos hot dogs. Bimbo le ofrece los mejores panes con excelentes ingredientes para hacer una fiesta en su mesa. El que tengo ahí dos. Que oiga, si yo, al igual que mis hijos, creo que perfectamente podría comer hot dogs, hamburguesas y sándwiches todos los días. A mí me encanta. A mí me encanta la textura y la suavidad que tiene nuestro pan bimbo. Un saludo cariñoso a Emilia Margarita López, a Jessy Grijalva, Lucero Montalvo, Guadalupe Portillo, Emi Rugama y Oscar Ramos. Gracias amigos, amigas, por estar siempre pendientes de nuestro programa. Realmente, por ustedes nos esforzamos de que todo nos salga lo mejor posible acá en el estudio y con todo amor y cariño para todos ustedes de su programa 21 Horacarta. Mira, se ve bien, ¿verdad? ¿Te parece? Con esa cámara te cuesta más, ¿verdad? Bueno, ya tenemos calientitos acá nuestros panes. Vamos a ponerlos acá en un plato. Vamos a sacar nuestro otro. Acá. Y con ayuda de nuestra pinza, vamos a servir nuestro chucrut con salchichas. Acá. ¿Cuánto le voy a poner a cada uno? ¡Ah! Entre más mejor, ¿verdad? Ok. Vamos a llevarlo a la mesa. Y acá tenemos una deliciosa receta, gracias a pan de hot dog con ahonjolí bimbo. Vamos a un corte comercial. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día, gracias a esplenda endulzante granulado. Vamos a preparar un delicioso pudín pegajoso de dátil. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Dátiles secos cortados, huevos, jugo de naranja, levadura disuelta en un poco de agua, harina integral, queso cottage y esplenda endulzante granulado. Vamos a colocar nuestros dátiles acá en la licuadora. Yo ya los tengo cortados en trocitos. El dátil, para los que no saben, es el fruto de la palmera dátilera. Muy común en Medio Oriente, Israel, Líbano, Irán, Irak, todo eso. Una fruta muy común en esa época, en esa zona. Vamos a licuarla un poquito, para que nos quede más picadita. Ok. Ahora vamos a irle agregando el resto de nuestros ingredientes a formar una masa. Déjenme acercar esto para acá. Voy a tener una cuchara lista aquí también, para ayudarle a mi licuadora. Vamos a agregarle dos huevos. Acá. Ok. Vamos a agregarle el queso. Vamos a ayudarle aquí a la mezcla. Vamos a agregarle el jugo de naranja. Y vamos a agregarle poco a poco, nuestra harina integral. Vamos a agregarle una parte, a que cubra la superficie. Vamos a agregarle nuestra levadura previamente disuelta en un poco de agua. Ya esta es levadura instantánea, ya no tiene que ponerle agua caliente, ni dejarla reposando. Poco a poco vamos a irle agregando nuestra harina integral, que se vaya integrando. Y ahora voy a agregar mi esplenda endulzante granulado. Bueno, después de agregar nuestra esplenda, alcanzamos un molde previamente engrasado. Y vamos a colocar esta mezcla en él. Ayudándome con una espátula miserable, para no dejar nada acá en la licuadora. Ok, estamos y vamos a llevar esto al horno, 400 grados, durante una hora. Yo voy a ordenar acá mi área de trabajo. Yo tengo uno que hice previamente por cuestiones de tiempo. Lo voy a presentar aquí en esta tablita. Le puse una fresita y una hojita de hierbabuena de decoración. Y así es como le va a quedar. Súper rico, súper delicioso y súper práctico. Y créame que su familia lo va a disfrutar. Esto es una receta más, gracias a Esplenda Endulzante Granulado. Bueno, vamos a un corte comercial. Esplenda Endulzante Granulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!